Hola chicos, mi nombre es Dominica y yo soy profesora de español en nuestra escuela Perfect Word in Tielsen. Bienvenidos en mi videotipo. Hoy vamos a mirar a un tiempo muy básico e importante y es el tiempo del presente. Entonces en el presente tenemos dos posibilidades, dos opciones. ¿Cómo podemos explicar o cómo podemos usar este tiempo? Podemos decir que algo se repite o algo es como normal o es la verdad general o también podemos decir que algo es como ahora está pasando ahora mismo en este momento. Y esto es importante porque tenemos que decidir qué es correcto y qué tenemos que usar. Entonces esto es lo que vamos a mirar hoy. Muy bien. Los primeros ejemplos suenan. Por ejemplo, vivo en una ciudad. Vivo en una ciudad significa que vivo en una ciudad normalmente. Es como mi actividad que se repite y es la verdad para mí. Entonces este tiempo. Vivo en una ciudad. O donde trabajas. Donde trabajas es como que es tu trabajo normal. Es que es algo que tú haces cada día. Entonces por esto también decimos este tiempo. Luego tenemos no habla checo. Habla checo significa que ella no habla checo en absoluto. Entonces ella no habla la lengua y entonces no ahora mismo pero como esto es como lo funciona. Esto es la verdad para ella. Entonces esto es el tiempo presente como general, normal, que usamos normalmente. Muy bien. Luego tenemos este tiempo que se usa solo cuando algo está pasando ahora mismo en este tiempo particular. Por ejemplo, estoy explicando algunas reglas. Estoy explicando algunas reglas ahora mismo. Y en este tiempo siempre usamos el verbo estar y también el verbo mismo que siempre usa la forma al final. Ando. Entonces ando es la forma para la clase. Primera. Entonces yo estoy explicando algunas reglas ahora mismo. O ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Entonces en este momento te veo qué estás haciendo por ahí. Y también tenemos el verbo estar. Entonces ¿Qué estás? Y haciendo y yendo es la terminación para los verbos de segunda y tercera clase. Muy bien. Y lo tercero. Suena. No están durmiendo. No están durmiendo. No están durmiendo significa que ahora no están durmiendo. Entonces se han despertado y por ejemplo están haciendo algo diferente. Entonces no están durmiendo ahora mismo. También podemos ver la terminación yendo. Y que es también importante es que algunos verbos tienen esta forma un poco diferente. Entonces por ejemplo dormir no suena como dormiendo pero suena durmiendo. Y esto es importante que esto es lo que tenemos que aprender y usar correctamente. Entonces este tipo del presente siempre se usa cuando algo es como general o es la verdad y se repite. Y el segundo es algo que no se repite o se puede repetir pero que es importante que ahora está pasando en este momento y es importante. Muy bien. Es todo. Entonces un buen día os deseo y nosotros vamos a ver muy pronto. Un buen día. Gracias.